¡Ey yo! ¿Qué onda? El Mr. Meta, yo de nuevo aquí en el Survival Craft, solo que esta vez les traigo una pequeña serie de noticias como me lo estaban pidiendo también, bueno me estaban pidiendo mucho en el canal que subiera noticias sobre el Survival Craft también como lo hago con el Minecraft Pocket Edition y pues bueno se las voy a traer de esta forma a ver si les gusta, estas noticias yo las saco de lo que sube Kalus en su página, lo pueden buscar en Google, el Survival Craft. y ahí les va a aparecer la página ¿no? y bueno, bueno bueno aquí está, díganme con su like si les apetece o si les agrada este modo de traer noticias por favor y pues nada son del Survival Craft chicos y venga bueno 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 primero que nada para la 1.25 va a añadir también aparte de lo que ya ha dicho que son las ballestas y el ruido de las explosiones y todo esto va a agregar flechas explosivas para los arcos ¿ok? simplemente el crafteo va a ser una flecha con esta cosa que se llama, se llama, se llama azufre ¿no? con el sulfuro con este amarillo la crafteamos de este modo ¿ok? y bueno todavía no se añade en este modo, se añade en el 1.25 este aquí mi, mi hallets, este es el cdc de mi página de Survival Craft como pueden ver me está hablando y bueno me está trolleando bastante el video, bueno lo que sigue ¿no? también lo que vamos a tirar con las ballestas se van a llamar iron bolts que son estos, pues este utensilio ¿no? que sale aquí abajo este, esto se va a tirar solamente con la ballesta ¿ok? vamos a poder hacer iron bolt explosivos con, si hacemos pólvora ¿ok? si ponemos aquí, ponemos el iron bolt y la pólvora arriba vamos a hacer este, bolts explosivos ¿ok? estos solamente van a servir para la ballesta, cabe mencionarlo, aquí lo tenemos aquí está la ballesta, pues todavía no la tenemos la vamos a tener en la 1.25 como les digo yo ya tengo bastante, bastante emoción de hacer esto este, y pues nada ¿no? la verdad es que me apetece mucho hacer, pues traer esto ¿no? y bueno, también les voy a dejar abajo en la descripción el enlace a este video si se quieren suscribir a este canal o si no, pues es su, es su problema ¿no? yo simplemente les voy a traer estas noticias como les digo si les gustan, me pueden dejar este, su like por favor y pues con eso voy a saber que les tengo que estar subiendo este tipo de noticias ¿no? si les interesa saber y bueno, también vamos a tener bombas chicos ¡bombas! ¡coño! bombas, la dinamita no estoy seguro si explota en el agua pero las bombas sí que explotan en el agua así que se pueden explotar en el agua y ese es el crafteo, simplemente se pone dinamita perdón, dinamita este, pólvora y se ponen hierro y bueno, se craftean las bombas con cada uno de esos nos va a dar dos bombas y si no, dos bombas y bueno, las explosiones ahora mismo van a ser diferentes como pueden ver, ahora va a explotar algo y van a salir partículas volando hacia arriba como pueden ver con la dinamita vuelan mucho más alto y muchas más cosas ¿ok? y bueno, nada chicos, si te gustó el video like, favoritos y comentar si te agrada de verdad como... o bueno, si te interesa de verdad que te traiga este tipo de noticias para Survivor Craft regálame un like y con eso me vas a demostrar que quieres este tipo de videos ¿ok? y pues tal, soy el Mr.MetaYo hasta la próxima ¡ayow!